Ya está el tronco de un carnaño. Enfermedades y problemas de contaminación han sido la constante en las veredas de Titiribí como consecuencia de la mala calidad del agua que consumen. Anteriormente sobría diarreas, brotes en la piel, muchas cosas que genera el agua que no es tratada. Estos problemas quedarán en el pasado con la construcción de nuevas plantas de tratamiento que beneficiarán a siete acueductos rurales de Titiribí gracias al compromiso y organización de estas comunidades rurales. Es una comunidad que siempre se ha mostrado muy comprometida, muy organizada, que saben que para nosotros el agua es un recurso primordial y es nuestro patrimonio. Las siete plantas de tratamiento benefician a 3.000 habitantes rurales con recursos del Fondo Nacional de Regalías. Nos dieron unos recursos para poder llevarlo a cabo en siete plantas de tratamiento y a varias comunidades. Recursos que fueron directamente el municipio con regalías y aportes también de la misma comunidad. Las comunidades beneficiadas con las plantas de tratamiento para agua potable pertenecen al corregimiento de la meseta y veredas Corcovado y Los Micos. Este proyecto tuvo un costo de 160 millones de pesos, de los cuales la comunidad aportó 16 billones y el municipio 144 a través del Fondo Nacional de Regalías. Para Telencheque Noticias, informó Carlos Julio Romero, conectado desde la zona rural de Titiribí.